Kosovo mantiene su ultimátum. El gobierno kosovar insistió este martes en que el 31 de octubre todos los serbios que viven en Kosovo tendrán que empezar a usar en sus coches las matrículas oficiales del país y no las emitidas por Serbia. Y rechazó ampliar este plazo, algo que ha dejado muy claro el primer ministro. Ya hemos pospuesto el plazo del 30 de septiembre al 31 de octubre, fecha límite en la que todos los ciudadanos de Kosovo que tengan vehículos con matrículas anticuadas deberán convertirlas en matrículas oficiales. Apeló a todo el mundo a que cambie las matrículas por las legítimas. Los miles de ciudadanos que conforman la minoría serbia que poseen estas matrículas rechazan esta medida. Esta situación lleva durante los últimos 12 meses generando tensiones, llegando incluso al punto de desplegar tropas en la frontera. Bajo la mediación de la Unión Europea, ambos países acordaron terminar la disputa con el reconocimiento mutuo de los documentos de identidad y aplazando hasta el 31 de octubre la aplicación de la norma sobre las matrículas. Pero ahora los medios locales afirman que Estados Unidos y la UE han pedido a Kosovo que dé 10 meses más para cambiar de matrícula.